Se inauguran los accesos a Pueblo Nuevo, Luz María, Molleturo, Aguascalientes, Tamarindo, Jesús María, Hierbabuena y San Pedro de Yumate. Nadie podía haberse imaginado que luego de cinco años de este proceso de revolución ciudadana, hemos podido cambiar la realidad vial. Cuánta alegría, cuánta satisfacción se vio en estos rostros cuando entramos a Molleturo, a San Pedro de Yumate, a Hierbabuena, a Tamarindo y hoy aquí, presentes también en Aguascalientes. Y compañera ministra, usted ha tenido que arreglar lo que hicieron mal, porque sabía que habrían hecho desde el primer día que en estudios adecuados, con el trazado adecuado, habría costado menos y habría servido más. Ustedes prácticamente han tenido que reconstruir la obra y la han hecho además como hormigón para que dueren muchísimos años. No es una vía que une cuenca con Guayaquil a través del enfalme. Es una vía que además ha dado siete accesos a siete puntos importantes que son comunidades, anejos como les llamamos aquí, de la parroquia, quizá de las con más historia en lo que es la cuenca de la Azuay. Cuando se suma se hace más, cuando se trabaja con devoción, con pasión, con convencimiento, no hay contreras que nos impida. Gracias y felicitaciones nuevamente a los de Molleturo y al Ministerio de Obrasura. Gracias a esta carretera, a estos cinco kilómetros y medio casi, de carretera de primer orden, la venimos recorriendo. Ahora llegar desde aquí hasta la provincia de Guayaquil es cuestión de una hora, cuestión de minutos. Y eso es justamente lo que busca el señor presidente. Eso va a reactivar la productividad, la economía de la región. Y eso es lo que buscamos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. No es que ustedes tengan que agradecernos a nosotros. A ninguno de los que estamos aquí sentados tienen que agradecernos, porque todos nosotros estamos recibiendo un sueldo del Estado con los impuestos de todos ustedes para hacer lo que tenemos que hacer. Es por eso que a veces no les queremos aceptar las placas. No porque no seamos soberbios, sino porque las placas es como si hubiéramos hecho algo fuera de nuestro trabajo. Y estamos haciendo lo que nos toca hacer. Señores, estamos aquí tan felices de inaugurar esta vía, y sobre todo los accesos, porque la vía está en servicio, la cuenca Molleturia desde hace algunos meses. Pero los accesos recién a fin de año están listos. Estamos felices porque ahora estamos unidos, ahora estamos todo el país enganchados. Y ojalá que para los feriados venideros también sea este el destino turístico. A trabajar a los calientes, a trabajar todo Cuenca, todas las parroquias rurales, a trabajar porque tienen las herramientas, ahora hay que poner en su parte. Los felicito por esta maravillosa vía y sigan adelante. Bueno, el Ministerio es nuestra obligación y estamos trabajando. Que no se pare jamás una vía por falta de agilidad administrativa. En este momento la parte administrativa del Ministerio está bastante bien. Pero también lo importante es que se haya entendido el concepto de proyecto integral. La vía, si no daba acceso a la comunidad, realmente el objetivo final, fundamental, no se cumplía. Esta es la prueba de que se cumplió el objetivo y de que la política del señor presidente ha sido la correcta.